No más De elegante negro llegaron los señores Novaresio Muy, muy elegante ¿El equipo es todo de negro? El equipo Novaresio viene todo de remeras negras Sí, somos músicos de Alberto Cortés Entonces quedamos con esta circunstancia Mirá, 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 vela Negro Sí, no le digo Todo, Mangel también viene de negro Mangel no viene hoy, los viernes no vienen Mangel, ¿por qué no vienen los viernes? Charlemos esto, ella arregló que los viernes no trabaja Ah, joda total Otra que los jueces no pagando ganancias Otra que los jueces no pagando ganancias Y nosotros haciendo críticas hacia el mundo Teniéndola cerca a ella Te das cuenta, ¿no? Y Balazone no vino de negro Vino de azul Es el último día de Balazone ¿Cómo el último? Porque no vino de negro Burguiño tampoco vino de negro Hay renovación Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la vida? Cuéntenos Está medio húmedo el día de hoy Hay nube Pero está como húmedo Le quiero decir Uno va por ahí dando vueltas Y no... ¿Está húmedo? Sí, está húmedo Hay nubes Lo felicito, ¿eh? ¿Qué hice? ¿Qué hizo? No sé, pará ¿De qué me felices? Lo quiero felicitar Ayer Intratables fue el programa más visto de todo el canal Ah, no, no había visto todavía los nubes Ah, vos lo tenés Yo no lo abrí todavía Lo felicito, ¿eh? Ah, muchas gracias Ahí tiene ¿Cuánto hicimos? Perdón, me entero por... Ah, después le digo Ah, bueno, me entero por el señor Novaricio Bueno, muchas gracias por el comentario Eh... Ay, qué ancherito hoy vino con camiseta Sí, estoy vestido de estudiante norteamericano de college Porque tengo remera abajo ¿Es camiseta o es remera básica? No, es remera básica Es remera básica Ah Está entre camiseta común y remera básica Es todo un tema Es una cruza No es lo mismo No No Qué diferencia No, doctor Buen día Brutal ¿Cómo le va, licenciado? ¿Alguna vez? Brutal Uno ve su camisa y podría decir... Mantel Mantel No, no sabemos Sí, mantel Mantel Un mantel de... Un mantel de casa arriba del ule Y abajo del género Claro Te voy a decir una cosa, Luis Novaricio Hacés comentarios muy parecidos a los de mi mujer Y por culpa... Ella escucha... A mí no, al pase sí lo escucha ¿Te habló María Laura de lo nuestro? Todo lo que ha dicho esta camisa Que me la compré hace un mes Con mucho cariño y esfuerzo Han sido pestes Con tu comentario esta camisa se va a tirar ahora Es que... No, no la tire Se puede quemar en un planchado ¿No les gusta mi camisa? Para servilletas sirve Muy cómoda Pero no La camisa sola sería complicada Adherida no Agregada a la remera básica Le da cierta ondita Hace frío Sí, la remera básica garpa abajo A mí además El uniforme De la música de los 80 Del ska El uniforme del ska ¿Te acordás de los fabulosos K? Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Escocesa con la remera abajo Más un grunge No, no, no Sí, eso fue después Pero yo me era otra onda ¿Saben cuánto me costó esta camisa? ¿Cuánto? 14 dólares Carísimo 14 son 800 14 dólares Yo como todo un mes Al blue 800 1200 pesos ¿Puede ser que estés ¿Se meto bien la cuenta? 14 por 83 Es barata Acá no compras Una camisa de 1200 pesos Claro ¿Es de marca o es una camisa De una tienda o de un montón? Yo creo mucho en la marca Del zorro De la seta del zorro Ah, muy bien Ah, sí Los que tenemos problemas de peso Sí Tenemos que tener Mucho talle Mucha ropa de más Por el lean fit No, tenemos que ir De tres talles Para arriba y para abajo No, porque somos Vivimos engordando No, fuera de joda Subimos y bajamos Denunciamos a los fabricantes De las camisas del lean fit Muchachos No, claro Es una locura Sí, sí Balazones tiene razón Tenés que pesar 40 No, es un disparate Es un disparate Yo me tengo que... Lolo A la única persona A Lolo le quedan bien Las camisas del lean fit Pero Lolo nació flaco No, no, no No, no Lolo le pone mucha onda El cuerpo, eh Ojo, no Acá dicen que no, eh Acá están haciendo señas Lolo, ¿cuánto pesás? Bajaste 30 Y ahora que estás en 65 ¿Cuándo? ¿70? No parece No, no, pero Lolo le pone Mucho esfuerzo, eh Mirá vos, 70 kilos Pero... Sabés que tiene conducta Lolo tiene conducta Más o menos Algo que muchos nacimos sin Va al chino y compra la... Compra la caja ¿Hablo? Tiene problemas con el alcohol Compra la... Bueno Después Cada uno con 6 La bandeja del chino Sí Y anoche no... ¿Cómo retomar un segundo la...? Sí Yo para sacar el tema de la camisa Camisa de manga corta No Para mí... Claro, doctora La camisa es manga larga, licenciado Arremangada Y perdón Y voy a citar a Matilda Blanco Que es alguien que sí sabe de moda Matilda Blanco Que es especialista Que dice La camisa se usa Si no se usa saco La camisa siempre manga larga Se arremanga ¿Viste? Nunca se usa... No, pero la de manga corta No se usa No No, no, no Camisa manga corta Me dice que la manga corta Se arremanga también Es mayor de 65 años Sí ¿Eh? No, te digo Me faltó en la manga corta Que tuviera acá el bolsillito Y ponerle lapiceras Un peine Un peine Miel de farmacéutico Miel de farmacéutico Sí, sí, me encanta Porque sabe que ahora que somos vecinos Y nos llevamos bien y todo esto Somos familia Le vamos a hacer la onomatopeta Camisa de manga corta No, yo lo hago Es un cliché Camisa de manga corta Gracias, Basán Es un cliché También la manga corta No puede ir bien con gente que tenga muchos bíceps Porque si uno no tiene nada Le quedan como chorritos La prohibición La prohibición de la camisa de manga corta Es un cliché De estilistas Anda, que hace un año que no tenés sexo Cállate Y encima dice que es feliz El tipo es rencoroso No podés hablar, ¿no? Y hay gente, claro, que le arruina la vida a los demás Por usar una camisa de manga corta Porque Yo lo entiendo, Basán Porque está tomando en una taza De dudosa procedencia ¿Por qué Basán tu taza es rara? Porque no es bella ¿De quién es? Es heredada No sé de quién es ¿Está robada? Sí, la taza era de Feynman La liviana herencia ¿De robaste la taza? ¡Caca! Eduardo, buen día ¿Cómo estamos? Buen día, buen día La robaron hasta la taza Es lo feo de ella A mí la taza de Basán Contémosle a la gente Es como la taza de juego De juego de té De la tira Alcira Sí Que tenía para el matrimonio Que nunca llegó Era la juar para el matrimonio Y la dejaron plantada La taza sería la tía Alcira La tía Alcira Claro, tiene todo un vivo dorado Pero es linda Hablando en serio Es linda la taza Pero más femenina Más femenina No se diseñó todavía Es pre-revolucionaria Tiene firma abajo No, no sé A ver, dale vuelta No, no, tiene agua No, estoy tomando agua Tira, tira al agua Y vamos a ver si tiene firma Mentira Tomá todo, Basán Tomá todo, Basán Queremos saber si capaz No debe ser una taza barata No, no, por eso digo Debe ser de alguna Debe ser checa o francesa Ah, no, no tiene firma No, es de Murf No, no tiene nada Ah, se la compró en Cosa Bueno, pero no Eso es barato, señores Dos dólares Acá el señor Julio Ullua Que es dueño de The Lodge Boutique Muchos de los chicos que trabajan aquí Se visten en la casa de él Dice que la camisa manga corta Es un tema que hay que discutir Se venden según los lugares Al estilo clásico la camisa Algunos compran la camisa manga larga Y les hacen cortar por el sastre las mangas Bueno, no estoy tanto No soy el único Hay gente que compra BODEN 26 Hay de todo Hay gente que le pone soda al vino Mega, mega empresario Mega empresario Que va a negociar la deuda Sí Lo vi anteayer Camisa de manga corta Vieron, ahí está Mirá Ahí está, ven mega empresario Yo banco la camisa manga corta Gracias Banco, banco A mí me da que ir deprimido, chicos Es un tipo que tiene onda Un tipo simpático No, pero remangadito Sí, tiene onda En la playa solamente ¿Vas a venir a trabajar en Bermudas? Yo para saber cómo es No, porque lo pregunté Y me dijeron que no ¿Quién le dijo que no? Acá Lolo Bernal Ah, Lolo ¿Ustedes de venir con Bermudas? Iba a venir el miércoles o jueves Vengamos el lunes de Bermudas ¿Quién es? No, depende de la temperatura Yo soy muy fiel lento Es que él viene muy temprano Doman, hace mucho frío No, 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 no No te creas A las 5 hace más frío ahora Cuando salís que a las 5 Claro Describí la cara de Lolo, Cecilia Cuando yo digo que venimos con Bermudas No, es cara de cuídense Quédense un plato No, dijo que no Dijo que no ¿Pero cuídémonos de qué? De ustedes mismos No, que nosotros mismos Es el único rasgo autoritario Que le conozco a Lolo Sí No, porque Por ahora Lo conoces poco, ¿no? Lo conoces poco Sí, sí, sí Digo, ¿por qué no podríamos venir? Hay una anécdota De un famoso conductor deportivo Que un día Se enojó mucho Con un productor Que estaba ¿Qué conductor? Hay una leyenda Sobre Fernando Niembro, ¿no? ¿Y qué dijo Niembro? Sí ¿Qué no? No, no, no Quería que vinieran En Bermudas ¿Por qué? Porque no No le gustaba Está bien, bueno Bueno, antes Fíjate La antigüedad y lo arcaico Que todo eso Antes a la AFA Los jugadores de fútbol No podían ir de Bermudas Cuando iban a declarar Porque los expulsaban ¿En serio? Te juro Tenían que ir de pantalón largo Pero esto se cambió Hace dos o tres años ¿Eh? ¿A usted, doctora, le molesta Si Dóman y yo Los dos somos modelos 64 No, no, no me molesta Que en la radio no me molesta A nuestros 56 años No, no me molesta Hay una edad En la cual uno ya deja de usar Bermudas, pescadores Depende de las piernas que tenés Y pescadores No sé, no sé cómo Vos tenés una ventaja Pescador Ya la palabra pescador La Bermuda Al que no tiene un 80 Yo no mido un 80 No llevo un 80 Pero no acerca No, pero tenés patita flaquita Está bien Ahora, por ejemplo Los chicos en la facultad ¿Está mal si van en Bermudas A rendir un parcial? No, no Sí, está mal No te dejan Un dos por el Bermuda No te dejan ¿En serio? Sí Y con hojotas Pero está escrito en algún lado Que tienen que ir vestidos De tal manera Y con hojotas No entras al edificio Yo tenía profesores Que no ibas con corbata Y te bajaban un punto Ah, mirá No te hago un sumario Porque ¿A dónde dice Que no tengo que...? ¿No? ¿Vamos con la bazaña? Mi quinto año Fue en el año 1981 Sí Ajá Las clases en realidad Comenzaban el miércoles Porque de lunes a miércoles A vos te acordarás Luis Te mandaban a cortar el pelo Sí, claro Ah, mirá Bueno, yo empecé No, váyase A cortar el pelo ¿Colegio privado? No, público ¿Público? El puerto vete de caballito Ah, bueno De lunes a miércoles Me arrancaban las chicas Todavía estábamos en dictadura Estamos hablando De una época complicada Claro, no, no Por eso dije Claro, nosotros empezamos En dictadura Yo iba a la Dante Alighieri Rosario Donde si no Que iba a la alianza francesa Y teníamos una secretaria La llamada Carolina Que vos entrabas Ponía en fila india A los varones Y le pasaba una hoja A cuatro Como la que yo tengo Por acá Para ver si hacía ruido Si había barba O no había barba Si te habías afeitado mal Te mandaba de vuelta Te ibas Vuelve a afeitar No me lo contó nadie Lo viví yo En los colegios privados Sí porque uno firma Los padres firmamos Cuando comienza el año Un reglamento de convivencia De corpopiedad Claro Entonces Los chicos tienen el uniforme De tal manera Tenés que cumplir Creo que la clave era Que no hubiera Pelo sobre la oreja Eso era Pelo sobre la oreja Pelo largo Pelo largo Fuera Uniforme Bueno las chicas lo mismo Nada de maquillaje Y en el cuello de la camisa El pelo no puede llegar El pelo no podía llegar Al cuello de la camisa Lo que estamos contando Era así Es así Era así En algunos casos Sigue siendo Colegios privados Esto era colegio público Sí cada vez menos Igualmente mirá la cara de Pedro El uniforme El uniforme De educación física El uniforme De educación física También era todo un tema Lo mismo que cambió muchísimo El trato que tienen hoy Los chicos del secundario Con los profesores Sí Che le dicen Más informalidad Pero saben que Estamos poniendo excusas Para no seguir Con la camisa La camisa Yo estoy tratando De cambiar de tema Por segunda vez Pero no puedo ¿Sabes que también Puede funcionar esa camisa Porque tengo uno Parecido en casa De funda Para la tabla de planchar Queda muy bien Ay Qué buena María Laura Estoy al borde ya Del bullying María Laura Plancha María Laura Plancha No ¿Por qué tiene botones negros Si es gris y blanco? Bueno vino así No, pará Esos botones los bancos Me parece que los botones Le garpan ahí Es una camisa Es únicamente comprobado Que usa camisa manga corta Es gay reprimido No No entiendes nada Está comprobado La facultad de Minnesota Ha reprimido Gay reprimido De Minnesota Claro Qué chanterío es Nos querés contar algo ¿No tenés que contarnos dos mal? No, no, no Estoy bien Es una camisa de clan escocés pobre Los clanes escoceses Cuanto más colores y variedades Tenían los recuadros Más ricos y poderosos eran Acá tenemos solo dos colores Y casi sin diseño Pero vos también tenés una camisa de manga corta Y a cuadritos, Burguiño El clan escocés, poderoso Estos son los del Derby Country No, me escribe mi madre Pero por lo que dije de economía y política Leda 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 y el lago de los cisnes Vamos a leer a la gente que está a través del Facebook Dice Oscar Fernández Deprimente esa camisa, digámoslo Oscar, a ver, ¿qué tenés puesto vos? No, viste, pará Bueno, otra dijo, bueno, larga, manga corta Tengo otra de color beige Tipo guayabera cubana De manga corta, la traigo el lunes La traigo el lunes Viene con un sombrero Panamá de regalo esa, ¿no? Con un habano Claro, para ser el modelo completo Ustedes rían, sé las Tommy Bahamas Doy la marca porque acá no se vende, ¿sabes lo que valen? Sí Y cuando venden una en Tommy dicen, ay, va, y aplauden Foto Ciento y pico dólares, ¿eh? Claro, Patricia Niro dice, se usa todo Más con los precios que hay hoy Obviamente, chicos Nos permitimos hacer una chanza porque, bueno, es tan ridícula Obvio En vivo ¿Qué se llama de Valentín? Está muy bien ¿Dónde está? Está vivo Sí, 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 en la casa de sus abuelos ¿Otra vez? Perdón, ¿nunca está con la madre, Valentín? Me dio un toque, me saludó y se fue otra vez Y sí Pero te... Está muy bien ¿Te fuma tu hijo? Para decirlo en lenguaje de piel ¿Te fuma tu hijo? Re, sí, pues salimos Salimos al cine Tiene un vínculo igual Valentín con la madre tiene un vínculo fantástico Porque salen juntos, ven muestras Fuimos al cine ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Parasite ¿Qué te pareció? Vi tu tuit, te gustó Muy recomendable Sí, es buena Sí, es muy buena Chicos, no es buena Chicos, no pueden estar en la comunicación y no ver esa película No, claro, no No la vi No, no Es una película inflada No, no, no Inflada como precio remarcado La primera discrepancia que tengo con Leñani Voy a agregar algo, Leñani La película tiene un trasfondo que el profesor Bucreño bien sabe Corea del Sur está presentada ante el resto de los pobres del mundo como nosotros Como el gran modelo económico de crecimiento de los últimos 40 años Y la película interpela a eso En realidad la película punta a no es maravillosa Corea No, está bien Es esperando la carroza versión coreana Si me permiten que justamente contaba Con mucho tono de humor, con tragedia No, no, no Contrafondo Yo les conté que la había ido a ver Les puedo contar un poquito lo que me pareció Contá el final No, no, el final no, no, justamente Final no Me parece que uno puede evaluarla de acuerdo a lo que es puramente cinematográfico Exactamente Y después a la lectura social Ah, tiene una lectura social Tiene un montón de mensajes sociales Por ahí no sorprende No sorprende definitivamente cinematográficamente Y se puede discutir En el aspecto social Me parece que cuando uno la va pensando Va reflexionando Va hablando con alguien Te vas dando cuenta que El tipo en el guión fue explicando cosas Que no las podrías explicar De otra manera De otra manera Bueno, es la maravilla de la película Cómo te va llevando a un punto De modo irónico De modo... Claro, por ahí no sorprende Cinematográficamente Cinematográficamente es una película de Hollywood Por eso fue premiada en Hollywood Efectista Por el otro lado está muy bien Efectista, inflada Y que podría ser una tragicomedia a la calle corriente No Perfectamente No, el guión de la película Te va llevando A contarte que en una sociedad Recontra exitosa en lo económico Viste que cada vez que pasa algo Dicen Porque no somos como Corea del Sur No somos como Corea del Sur Resulta que hay una familia entera De cuatro personas Instruidas Que tienen ganas de laburar Que están desempleados Y que viven prácticamente casi En una situación de pobreza ¿Mueren? Muy interesante No, no Vamos a contar al final Es más No, no Además sumo Y te lo llevan bien No te lo hacen Sumo No solamente interpela a Corea del Sur Sino que también interpela Al capitalismo Sí, claro Absolutamente El trotskismo Bazán y yo somos El trotskismo de la radio Claro Mira Defendemos el guión de la película Nosotros los guevaristas A mí, ¿sabes qué meta mensaje me encantó? El pobre es contra pobres La guerra de Sálvese quien juega Y comerse entre ellos Claro ¿Y el pobre dónde está? Hundido Las maneras que ellos utilizan Para conseguir trabajo es Comámoslo entre nosotros El pobre El pobre está escondido El pobre está escondido En un sótano de la sociedad Brillante Y cuando le va mal Se llena de mierda Literalmente pasa eso en la película Es una última pregunta antes que se vaya Va mañana ¿Va el fin de semana a la vendimia? Sí ¿Cuándo se va? Mañana a mediodía Ah, muy bien ¿No traes vino? No tomas vino No tomo ¿Por eso lo traes? ¿Qué? Yo no tomo, me llevo la botella Pero te van a regalar Le puedo recomendar una Es mendocina, no lo sé Pero para mí es mendocina Una mendocina que le va a garantizar Que pase un fin de semana maravilloso Sí A la escribana Kuki Bueno, un saludo Que no es otra que la mamá de Agustín Vila Ah Sí A mí me salvo Ya le conté, ya se lo dije a mí A mí me salvó de una situación tremenda Cuando me llevaron al casamiento de Agustín Y me sentaron a la mesa Con Jonathan Biale Abstemio La esposa Abstemia Bilout Abstemio Laje como Una mesa muy aburrida Maneja avión Aquellos que No tomaban nada Zoe Hochbaum Vegana La hija de Graña Ultravegana Claro, los mozos de Mendoza Tienen un cierto conocimiento de mí Entonces se acercaban con tragos O sea, eras el único Era el único ¿Y qué hizo la escribana Kuki? ¿Qué hizo? Me dijo Tengo que hablar un segundo con vos Y me sacó allí Y me sentó a la mesa De los escribanos Ah, que le daban Que yo era prácticamente Qué bueno Claro Vos decías Doy fe Adentro Todos alcohólicos No, no, no Gente que está en Mendoza Y hace lo que tiene que hacer A ver, espera Igual hay muchas anécdotas De ese día Licenciado ¿Por qué a los que nos gusta tomar Una buena copa de vino Nos tildan de alcohólicos? ¿Por qué? De envidia ¿Por qué vos lo dijiste recién? Te das cuenta Porque se toman 10 copas No Pero no es alcoholismo Pero uno podría tomar 10 copas En un evento social No manejar No conducir Quiero decir A conciencia La responsabilidad Y jamás perder Yo nunca he perdido La conciencia Nunca te agarraste Una borrachera Jamás perdí la conciencia De lo que estaba haciendo Yo la única vez Con mi papá Menos mal ¿Y qué edad tenías? No, yo tenía hijos 44 Pero fuimos a almorzar Con mi familia Y mi papá y yo Mi papá terminó Con una gamusa En un estacionamiento Tomando autos Bueno, mira que bien tu padre Y a mí me acostó Mi hermano Creo porque no me podían Envocar en la cama No sé qué nos pasó Y es que había sed Te tomaste todo Se tomaron todo Pero como era con mi papá Está permitido ¿Entendés? Porque cuando uno Lo hace con el padre Está bien Son la gente más Amable Cálida Educada Hay un nivel De educación De buen trato No se ha llegado No se ha llegado nunca A transmitir El impresionante desarrollo Que han tenido En el turismo argentino Las bodegas Esa competencia Extraordinaria A ver quién tiene La mejor bodega Que todavía no fuimos A transmitir desde Mendoza Con el bodega Es verdad No para mí se explica Nos conocen Ya saben No pero en serio Deje un gran saludo Por supuesto A la escribana Kuki Y a los mendocinos En general Somos locales Te vas a impactar Salgar Trabajando en la radio Yo lo único que pedí Fue ayer Que a las 9 De la noche del sábado Se define un campeón Sí claro 9 y 10 No 9 y 10 Va a estar en la recepción Que hace el doctor Daniel Vila En la bodega Eso pedí Y dije Yo con todo cariño Voy a todo Pero a mí me dan Televisor ¿Quién pediste? Una pantalla El fútbol Se define el campeonato Podés escuchar Y me mandaron Me transmitieron Un mensaje Del doctor Vila De que no me preocupe Que en su casa Iba a haber un televisor Para aquellos O sea todos Que queremos ver La definición del campeonato ¿A qué hora arranca el partido? 21 horas También pueden estar En el ágape Pueden estar en el ágape Y mientras comen Y charlan Pueden escuchar La tradición de la red Vamos a hacer X cantidad de personas Tildadas de antisociales Mala onda Y sí Sobreviviremos Por la vida No tenemos problema Con camisas manga corta Pero no podrías Obviar ese tema No Vos que soy independiente Se define campeonato River y Boca ¿Quién quiere que se haga campeón? El más mejor No, no, no No me la tirés afuera River o Boca No, no sé Para mí está River Arriba Yo creo que te tenés que sumar Acá La Santa Marina María la pinta Y la niña Te digo que No sé si llegamos Tiene que venir Con Gustavo López Con Gustavo López Al programa con Gustavo Sabe mucho de fútbol este hombre Es un apasionado del fútbol Sí Yo lamentablemente Todo hincha independiente Es un amante del fútbol Es como todo aquel Que tiene un proceso penal Que aprende de derecho penal Todo hincha independiente Aprende de fútbol Porque sufre tanto Podríamos decir Dos gotas de agua somos Con Fabián Nosotros con Luis Nos vamos escribiendo De fútbol todo el tiempo Todo el tiempo Yo lo voy escribiendo Y de Vinos En otra En Stalingrado Sí Teníamos que hacer pase En la tele Pase con plájera Porque se ponían a hablar Y yo digo bueno Cuando terminan Y Débora es de Racing Así que Débora es de Racing Debe estar contenta Bueno A ustedes se les a la tarde Sí No No digo No es por nada ¿Qué tiene Roberto hoy? ¿Tiene el sastre? No Germán ¿Qué es Germán? ¿Otro sastre? ¿Cambió el sastre? ¿Cambió el sastre? ¿Lo echó? No Hay dos Hay dos Está Rebeca Germán y Roberto Germán lo robaron el celular Oh Qué desastre Ah Ah bueno Es para gente universitaria Joder Tiene que haber un carnet De que esté profesionalizado Institucional No cualquiera puede hacer un chiste Bueno Chicos Acaban de hacer críticas cinematográficas Les puedo robar un ratito Yo lo he robado Esperó 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 Yo te la cobro Pero nosotros no hicimos Hicimos crítica político-social No ¿Sabés qué es lo que te pasó? Amor podrido Es amor podrido Lo que tiene Le va a ser muy mal Sí señor Lo que queda adentro se pudre Sí Por eso hay que largar Me parece que a ustedes se les hará tarde Sí Dale Vamos No Durante este mes de marzo Belmo está realizando